Llámenos, ahí se encuentra el número en la pantalla, ustedes pueden llamar a ese número, nosotros hacemos Amarles de Amor para que usted sea feliz con esa persona, para que usted tenga, sea una felicidad larga, tenga una felicidad larga, ¿verdad? Entonces por eso nosotros estamos ofreciendo esto aquí a ustedes aquí, por eso tenemos este programa para que usted puede llamar y convencerse de que si nosotros no estamos, este, no estamos siendo mentiras, que son mentiras, pues no, son cosas que sí son, que existen, son reales y usted lo puede probar, ¿ya? Por eso yo soy el hermano Pascual aquí, estoy en este programa y soy indígena también, entonces por eso mismo yo les voy a hablar mal para que usted pueda entender a aquella persona que no entiende bien el español, ¿verdad? este programa, si ustedes le ofrecieron por que usted tiene un examen, ¿vale? Si usted le ofrece la pregunta, si usted le ofrece la pregunta, ¿ya usted tiene un examen? Pero como ya ves que, nadie le ofrece la pregunta, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿verdad? Entonces la pregunta es que si usted le ofrece un examen, ¿verdad? Si usted le ofrece un No te olvides, no te olvides de que no te olvides de llamar a tu hijo, pero no te olvides de que no te olvides de llamar a tu hijo. ¡Suscríbete al canal para que no te olvides de llamar a tu hijo! ¡Más un mal de mis hermanos, llamarse para servirles mis estimados hermanos! ¡Nos vemos!